¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Totally Accurate Battle Simulator! ¡Estamos aquí listos y preparados que tengo unas ganas espectaculares de jugar esto! ¡No! Segunda parte de la aventura de nuestro pequeño esquelo, de nuestro... Si no habéis visto el vídeo anterior, irá a verlo porque es absolutamente espectacular, gente. ¡Nos quedamos en la llegada a Japón! Recordamos que somos un esqueleto, un pequeño esqueleto que quiere cumplir sus sueños, escapar del infierno y cumplir sus sueños de conquistar a la humanidad y matar a todos los humanos que hay en la Tierra, gente, como el sueño de cualquier esqueleto. Los esqueletos también tienen derecho a soñar, también tienen derecho a jugar mapitas. Y a tener aventuras que no habíamos jugado absolutamente ninguna con un esqueleto protagonista. Y me está pareciendo absolutamente maravilloso, gente. Recordábamos, conquistábamos fortalezas, ciudades, castillos, conquistábamos el norte, conquistábamos islas con los barcos y ahora hemos llegado a Japón. ¡Duelo de honor! Es que lo llegó hasta Japón solo para perfeccionar sus habilidades con la espada mientras de... y mientras de paso, pues, conquista Japón. ¡Vale, maravilloso, gente! Pues vamos a Japón. Recordamos que nuestro pequeño Eskelo está mamadísimo, el esqueleto más poderoso de la historia. Ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido modificando su forma y su poder. Y está mamadísimo, vamos, Eskelo, confiamos en ti. De verdad, gente, muchísimas gracias. Y no me cansaré de decirlo nunca. ¡Hala, pero yo se golpea! Gracias por vuestros mapitas, gracias por esta creatividad. Estos son los mapitas que me gustan. Cuanto más creatividad tenga yo, más me divierto. ¡Cuidado, Eskelo, hijo mío! Espera, eso ha sido atropezado, gente. Es que tiene patitas de hueso. Es que tiene que ser difícil andar con eso, ¿eh? Espera, vamos a esperar un poco aquí, a que crucen todos el agujero. Y ahora es cuando nos liamos a patatas, Eskelo. Venga, ahora ya puedes empezar. Patada de fuego, no, este es el puño. ¡Puño! ¡Golpe de fuego, golpe de fuego! ¡Toma! ¡Vamos! Sí, señores, que lo dijo. Está mamadísimo. ¡Toma! Primero que cae. ¡Vamos, Samuráis! ¿Creéis vosotros que podéis ganar a semejante monstruo, a semejante bicho súper poderoso? Pues esperad, esperad. ¡Patada de fuego! ¡Mira, mira, mira cómo le sale el fuego! ¡Toma! ¡Guay! ¡Mata 25! ¡Venga ya, eso le corta la mierda! ¡Madre! Pero sí, los hemos matado todos de esa patada. ¡Madre mía, Eskelo, hijo! Vaya golpe la... Pero ¿cómo le he pegado a este? No tengo ni la más remota idea, pero lo ha reventado, gente. Lo ha reventado, lo ha destruido, lo ha aniquilado. Eskelo, está mamadísimo, de verdad. ¡Continuamos! ¡A ver, a ver, a ver! Seguimos con este mapa maravilloso. Con las aventuras de nuestro esqueletillo práctica 3. Magia negra. Oye, pues después de cada práctica viene otra mejora más, ¿eh? Otra mejora, otra vez. Vamos a ir a evolucionar, tío. Eskelo encontró a los gemelos Vela, unos maestros de la magia oscura, que enseñarán a Eskelo las artes más oscuras. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y esto se supone, estas prácticas se suponen que son como periodos y entrenamientos de meses y meses y meses aprendiendo... Bueno, aunque lo hemos acabado en 15 segundos, para la historia hay que pensar que son meses y meses y meses de nuestro compañero Eskelo. Intentando aprender magia negra con estos dos nuevos maestros, ¿no? Hay que verlo así. Y bueno, somos poderosísimos, les hemos ganado la primera, pero nos han enseñado nuevas técnicas espectaculares. A ver, ¿cuáles son? Otra vez vamos a ir a evolucionar, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡El cielo ha conquistado todo el mundo terrenal! ¡Ay, Dios mío! Es verdad, Japón era la última, ¿no? ¡Dios! ¡Oh, no! Sí, eh... Llegó hasta Japón... No, vale, vale, supuestamente era la última isla. Era la última y hemos conquistado absolutamente a todo el planeta, gente. Ahora, tiene que conquistar el infierno y el cielo. A ambos se puede acceder desde esta iglesia, pero primero, tienes que matar a sus guardianes. ¡Madre mía, tío! ¿Pero qué? Ahora, hemos conquistado a toda la tierra, hemos matado a todos los humanos, y ahora tenemos que matar a los dioses y a los demonios del infierno. Vale, pues... ¡Oh, espérate! ¡Espérate! ¡Que hemos vuelto a cambiar! ¡Hemos vuelto a transformarnos! ¡Ahora somos un maestro experto en magia negra! ¡Aaah! Hemos alcanzado nuestro sueño de transformarnos en nigromante. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios! Vaya paliza la metida de ese, ¿no? ¡Pero! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Patada de fuego! ¡Oh, mamadre! Se ha cargado a 50 y está transformando a sus súbditos con su nuevo poder, con su nueva magia negra. También invoca pinchos del suelo, pinchos de oscuridad. Eskelo, hijo mío, menuda transformación. Está mamadísimo. Está mamadísimo. Pero ¿quién te puede vencer a ti? Otra transformación, otro súbdito que ganamos. Vamos, eskelo, este está huyendo del puro pánico y el puro terror que se siente hacia la mismísima muerte, hacia la criatura, el esqueleto más poderoso de la historia. Oye, vencerá incluso a la muerte, derrotará el cielo y el infierno. ¡Y toma! Golpe de almas en los huevillos. Muy bien, eskelo, hijo mío. ¡Vaya, cómo mola la nueva máscara, los nuevos cuernos, el nuevo outfit! Está súper chulo, con su espada, su botilla, su patalón. Es espectacular, amigo. Esto es como... Así es como quedamos después de estar meses y meses y meses entrenando la magia negra, gente. ¡Maravilloso! Siguiente mapita, gente. Hora de vengarse. Primero, Eskelo empezará por vengarse del infierno. A ver, a ver, a ver, y estamos aquí. Entramos al mismísimo infierno y llegamos a destruir a todos estos que fueron los primeros que nos intentaron detener. Que intentaron frenar nuestros sueños, que intentaron frenar nuestro camino. Nos hicieron sufrir para escapar del infierno. Bueno, y ahora he llegado y os voy a destruir absolutamente a todos. Mira cómo va cargando ya la patada de fuego. Y ahí empiezan a aparecer detrás de mí. Patada de fuego inversa, Eskelo. ¡Oba! Se los ha cargado absolutamente a todos, tío. Poderes de magia negra. Poderes de necromante. ¡Venga! ¡Ahí va eso! Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. Venga, venga. Ahí, inflige miedo. Otra patada de fuego. Otra patada voladora espectacular. ¡Oba! Pero cómo es tan poderoso, tío. Es que no entiendo nada. No entiendo nada. Conquistamos. Y hacemos nuestros súbditos a los mismos guardianes del infierno. Venga, venga. ¡Ay, Dios mío! ¿Y estos tíos que son guardianes aún más poderosos? No sabéis que os estáis enfrentando a la criatura más poderosa de este mundo. ¡Vamos! ¡Otra magia negra para ti! ¡Toma! ¡Hola! ¡Oye, que ha hecho un teletransporte! Y lo ha reventado de una patada de fuego. Ha hecho el teletransporte combinado con la patada de fuego, tío. ¡Toma! Y otra que te doy ahí. Vamos, pequeño. Venga, venga. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Venga, le volvemos a tirar. Nos teletransportamos en su espalda. Una patada de fuego en la nuca. ¡Toma! No, en la nuca, no en la espalda. Se le he roto. Se le he roto en 30.000 cachos. Y ahora seguimos invocando la magia negra. ¡Transfórmate! ¡Transfórmate, mi súbdito bicho! ¡Toma! Y si no te transformas, patada de fuego en la gente y ya está. ¡Madre mía! Si es que está mamadísimo, gente. Si es que esto es un maldito espectáculo estos mapitas. De verdad, gente. Gracias. Gracias por crearme estos mapitas tan chulos. O sea, ahora mismo al final veremos la epicidad. Y veremos y agradeceremos y dejaremos 800 millones de likes por el creador de este mapa. Gente, ¿de verdad queréis más mapitas así? Si lo queréis. Si queréis más mapitas así de este estilo. Con esta creatividad. Con estas historias. Por favor, dejad 800 millones de likes. Suscribíos y dadle a la campanita para enterraros en cuando los subo. Y os los subiré, pero vamos, infinito. Porque si me creáis estas historias es que yo disfruto como un niño chico, tío. Conquistando el infierno. Derriba a esos idiotas. Venga, vamos. Ay, Dios mío. Y hemos traído aquí a nuestro ejército de muertos vivientes. Al infierno. A nuestro maestro. Grande maestro. Aquí está nuestro líder, Eskelo. Y los gemelos Vela que nos enseñaron la magia negra. Ay, Dios mío. Pero muchísimo cuidado porque aquí vienen los guardianes del infierno. Cuidado con estos bichos que tienen las cuchillas. Cuidado con esto. No, no, no. Esto sí que no. Liches de las tormentas. Ay, Dios mío. Y hay otro por allí. Hay otro por allí. Venga, la guerra comienza. Patada de fuego, Eskelo. Arrasa con absolutamente todos. Toma. ¿Cómo arrasa el bicho, tío? Madre, no veo nada. Esta es la mismísima guerra del infierno. Solo veo a Eskelo dar patada de fuego. Y Sanji, tío. Activa la pierna de fuego y vamos. ¡Oh, cuidado! Cuidado que nos da en la cabeza. Ay, ay, ay. Eskelo, hijo mío. Cuidado con estos guardianes que son súper poderosos. Infligimos miedo. Patada de fuego. Toma. ¡Ole! Y ese se transforma en uno de los nuestros. Madre mía. Transformamos a este. Este está contra la pared. Eskelo. Puedes destruirlo. Cuidado que narices nos están tirando alma. Mucho cuidado. Inflijo la transformación. Patada de fuego, Eskelo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No hemos dado la patada de fuego. Mucho cuidadito. Estamos peleando uno para uno contra este monstruo. ¡Madre mía! Teletransporte en su cara. Patada de fuego. ¡Pretacular! ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero si es que rompe incluso el juego la patada. Es que rompe incluso el juego, tío. ¡Qué narices están muriendo aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nos ha caído una tormenta encima! ¡Eskelo! ¡Eskelo! ¡Ay, ay, ay! Estos bichos, tío. Estos bichos atacando desde 400 metros. Con las tormentas eléctricas nos han matado. Nos han matado. ¡Madre! Y es del... ¡Ay, ay, ay! Hemos perdido, gente. Bueno, nadie dijo que conquistar el infierno fuese fácil. Que esto ha sido una batalla espectacular, tío. Pero si es que... Lo que hay que intentar hacer es matar a estos. Antes nos han tirado 40.000 rayos y nos han... Y nos han matado a todos, tío. ¡Vale, vale! Le he dado un flinchazo a uno en todo el culo. En todo su culo invisible. ¡Míralo! Están tirando en el suelo ardiendo. Eso nos va a dar una ventaja espectacular. Muy bien, muy bien. Ahora, amigos, compañeros. Eskelo derrota a estos guardianes del infierno. Venga, hay que ir a por ellos. Hay que destruirlos. ¡Cómo patada! ¡Dios! No sé lo que he hecho, pero los he reventado. ¡Madre mía! ¡Espérate! ¡Espérate, Eskelo! ¡Vamos! ¡Cuidado que vienen los de las almas! ¡Hay que meter! ¡No! ¡Tormentas! ¡No! ¡Tormentas! ¡No! ¡Todo menos tormentas! ¡Todo menos tormentas! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eso hace muchísimo daño! ¡Cuidado, Eskelo! ¡Hijo mío! ¡Aquí ha explotado todo por los aires! ¡Yo no sé qué ha hecho este bicho! ¡Yo no sé qué ha hecho Eskelo, hijo mío! ¡Ay, no! ¡Ha caído! ¡Ha caído! Pero ha caído matándolos absolutamente a todos Solo faltan arqueritos Arqueritos, ¿dónde está el liche de las tormentas? Allí hay uno más, ¿no? Allí hay uno más Allí viene ¡Dispara el liche! ¡Toma! ¡Flencha de fuego en todo el corazón! ¡Se muere! Y solo nos falta uno Que también ha caído La guerra del infierno Es una victoria Sí, señores Conquistamos el infierno, gente Conquistamos Madre mía, este está aquí a punto de caerse Conquistamos el infierno Eskelo, hijo mío Estás mamadísimo Estás rotísimo Si es que se me rompe el juego Incluso de lo épica Que son las batallas, tío ¡Qué maravilla! Sí, claro Un duelo justo Se llama el siguiente, mapita Exigiste un duelo Contra el monarca del infierno Pero parece Que todo era una trampa Uy, uy, uy Le pedimos un uno para uno Sin camiseta ¿Y qué vas a hacer, eh? ¿Qué vas a hacer, monarca? A ver, quién hay por allá Ay, Dios mío Hay un... ¡Oh, miren! Hay un liche de las tormentas Aquí arriba Otro liche de las tormentas Y un montón de tíos Que se me teletransportan A la espalda ¡No! ¡Has engañado a Eskelo! ¡Pero Eskelo! ¡Se lo esperaba! ¡Patada de fuego inversa! ¡Espectacular! ¡Boma! Todos muertos De un solo movimiento Y ahora estamos Uno para uno, bicho Uno para uno Rey de los infiernos Te vas a... Cuidado, cuidado, cuidado Se teletransporta mi espalda Esto es un uno para uno Entre líderes Entre líderes de los demonios, tío ¡Vamos, Eskelo! ¡Tú puedes! ¡Arránchalo! ¡Teletransporte! Uno se teletransporta El otro queda una pica de oscuridad ¡Un pincho! ¡Toma, patada de fuego! ¡Oh, vamos ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se está transformando en el mismísimo demonio! ¡Cuidado, Eskelo! Esto es muy peligroso ¡Ay, qué ha hecho! ¿Qué ha hecho? ¡Ah, no, vale! Nos hemos teletransportado ¡Cuidado con el demonio! ¡Patada de fuego en su espalda! ¡Eskelo! ¡Toma, patada de fuego! ¡Espetacular! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, lo hemos vuelto a nuestro súbdito! ¡Oh, Dios! ¡No te creo, tío! ¡Yo no te creo lo poderoso que eres, Eskelo! ¡Hijo mío! ¡Estás mamadísimo! ¡Por favor! ¡Estás rotísimo! ¡Venga! ¡Teletransporte! ¡Madre! ¡Activa de nuevo su poder al máximo! ¡Se ha teletransportado en la espada, en la espalda del liche este! Y lo... Y mira dónde lo ha mandado a volar, mira dónde lo ha mandado a volar ¡Ya solo falta uno! ¡Ya solo falta uno! ¡Eskelo, hijo mío! ¡Acaba con él, Arrasalo! ¡Sé que estás cansado! ¡Sé que has matado al mismísimo líder de los demonios! ¡Lo has hecho uno de tus súbditos! ¡Pero un solo movimiento más! ¡Y será nuestro! ¡Mira cómo se levanta! ¡Se levanta! ¡Sacando sus últimas fuerzas! ¡La criatura más poderosa! ¡Jamás criada el esqueletillo! ¡Va a cumplir su sueño de ser el más poderoso! ¡Toma! ¡Lanzamiento de almas! ¡Y muerto! ¡Gente, por favor! ¡No me digáis que esto no es espectacular! ¡Porque lo es, eh! ¡Lo he! ¡Madre mía, qué maravilla, tío! ¡Vale, gente! ¡Después de derrotar al mismísimo rey de los infiernos! ¡¿Qué toca?! ¡¿Qué falta?! ¡El rey del cielo! ¡El rey del cielo! ¡Digo yo, el mismísimo dios! ¡Practica 4! ¡Poderes oscuros! ¡Otra vez vamos a mejorar! ¡Otra vez nos vamos a transformar! ¡Pero esto es un maldito espectáculo, tío! ¡Esto es mejor que una serie! ¡Practica con el maestro! ¡Y los cabezabelas! ¡Cómo usar tus nuevas habilidades y las armas más modernas! ¡A ver! ¿Cómo que las armas más modernas? Eh... ¡Armas modernas de magia negra, gente! ¡Vale! ¡Pues nada! ¡Aaah! ¡Suponemos que esto de nuevo son meses y meses de arduo entrenamiento! ¡Toma! ¡Dios! Aunque aquí se acaba en un segundo de una patada de fuego Pasamos de nuevo meses o incluso años entrenando para llegar al cielo y conquistarlo No es el siguiente paso, creo Es que lo sigue entrenando y va a volver a mejorar Y el siguiente mapita se llama Lloverán ángeles del cielo El título lo dice todo ¿Cómo que Lloverán ángeles? ¡Madre mía! ¡Eeeh! ¡Pero qué narices es esto! ¡Que tiene dos pipas! ¡Que tiene dos eagles! ¡Pero! 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 ¡Pero es que el ojo mío! ¿En serio? Es... Se ha guardado las espadas y ha dicho Vale, he descubierto esto He descubierto esto que es bastante más efectivo que la magia negra Voy a sacar dos pipas y me voy a negar a tiros con todos los ejes del cielo ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Esto es muchísimo más poderoso que la magia negra, gente! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo quiero controlarlo! ¡Es grande! ¡Qué grande es que lo... Espectacular! ¡Ay, Dios mío! Se ha tropezado, se ha tropezado ¿Dónde vienes tú? ¿Dónde vienes tú? Te reviento a tiros Y al elefante también lo reviento a tiros ¡Madre mía! Esto es maravilloso, gente ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! Tanta mejora Tanta magia negra Y al final hemos dicho ¡Se acabó! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos hemos caído! Tanta mejora Y tanta magia negra Y al final nos liamos a tiros en el cielo Para ser los líderes Y a que le den por saco la magia negra Gente, yo saco aquí dos eagles Dos eagles Que son las pistolas más poderosas que existen Y venío a tiros Y me quedo a gustísimo Vamos, es que lo... A tiro con... Con los tíos Esa, ha dicho Venga ¡Uy, uy, uy, uy! Espérate, espérate Que también pego, eh Que también pego ¡Pego tiro! Pero también pego Aguantando Venga, me lia a tiros ¡No! Venga, patada de fuego, elefante ¡Patada de fuego! Si me acerco Me lia a patada de fuego Pero de lejos Te meto 17 tiros en la cabeza Y te destruyo Madre mía Madre mía, gente Por favor Esto ha sido un plot twist, eh Esto ha sido un plot twist Yo creo que Esto se merece un pequeño like Y un montón de plazos Esto es maravilloso Esto es maravilloso Que de repente Una criatura Un esqueleto del infierno Que está usando maquia negra De repente Te saque dos pistolas del bolsillo Y se le da tiros con los ángeles Esto, ¿dónde lo habéis visto? ¿En qué serie lo habéis visto? ¡Ninguna! ¡Jamás! ¡Nunca! Solo aquí Solo gracias a estos mapitas Y a este creador Que vamos a darle las gracias Ahora mismo en el final Porque esto está siendo maravilloso ¡Dios! ¿Quién se esperaba esto? Gente, nadie ¡Vamos, esquelo! ¡Nos liamos a tiros con los ángeles! ¡Cuidado! Espérate que no he leído nada No he leído nada de la historia, gente Espérate Vamos a leerlo El final de todo ¡Cuidado que estamos en el mapa final! El cronomancer Exigió un parlamento Pero esquelo No era tonto Y sabía que era una trampa Por lo tanto Preparó un ejército Para hacer Una emboscada ¡A la emboscada! ¡Tres mil de IQ, gente! ¡Tres mil de IQ! Y fuimos con estos poquitos Fuimos con estos poquitos Y la trampa Era real El cronomancer Nos creó una trampa Y maldito Sacó aquí a todo su ejército Pero nosotros ¡Mira, mira, mira! ¿Quién viene por aquí? ¡Viene por aquí nuestro maestro! Con refuerzos Para ayudarnos Para ayudar A la criatura más poderosa del mundo Y además Con dos pistolas añadidas Que lo vuelven el triple de poderosa ¡A tiros! ¡Se ha dicho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A tiros! ¡Venga! Por el cronomancer ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que los ángeles son muy poderosos ¿Eh? Los ángeles son muy poderosos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, esquelo, hijo mío! ¡Venga! ¡Líate a tiros! ¡Líate a tiros! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ay, no! ¡Lo han tirado! ¡Lo han tirado! ¡Dios mío! Vale, gente Nadie dijo que conquistar el cielo Fuese fácil, ¿eh? Nadie dijo que conquistar A los dioses Fuese fácil Pero esquelo lo va a conseguir ¿Por qué? Porque tiene dos pipas espectaculares Y porque confiamos en él A muerte, ¿qué señas? ¡Vamos, esquelo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha teletransportado? ¿A dónde? ¿Aquí? Sí, aquí Patado del fuego espectacular Se carga estos Venga, esquelo Levántate con tus pipas Levántate con tus pistolones ¡Cuidado, no! ¡No! El bicho este se está transformando Y va a detener el tiempo Cuidado con este Es muy poderoso, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Nos caemos de nuevo Nos caemos de nuevo ¡Madre! No podemos enfrentarnos a este bicho Hay que hacer algo Hay que hacer algo para vencerle Dios mío, Dios mío Creo que hay que cebarse en él primero, ¿no? Hay que cebarse en él primero Porque si no esto va a ser espectacular Nos va a matar absolutamente a todos Con sus poderes de detener el tiempo Vale, gente ¿Qué haría un gángster? Esto ha dado un rollo gángster Un rollo gángster aquí De pelea de bandas A tiros Que bueno, esto es maravilloso Espérate Espérate, esquelo ¡A por el cronomancer! ¡Ya está muerto! ¡A por el cronomancer! Y nos liamos a tiros, esquelo Espérate Espérate que me muevo un poquito por aquí Venga, recarga las pipas ¡Patada de fuego! ¡Patada de fuego! ¡Hala! Toma Le he mandado al elefante Le he pegado una patada al elefante Y lo he estampado contra la columna, gente ¡Jajaja! ¿Dónde está, esquelo? Aquí vienen los refuerzos Aquí vienen los refuerzos A ayudarme ¡Qué grande es este elefante! También lo he matado a palos ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde narices, esquelo? ¿Está aquí debajo? No lo sé No lo veo ¡Ah, no! Está aquí Está aquí con sus pipas Míralo Haciendo piruetas espectaculares Bueno, se ha caído un poco ¡Jajaja! ¡Lígate a tiros, esquelo! ¡Toma, patada! Digo, patada ¡Tiro en el pecho! ¡Toma! ¡Dios! ¿Qué narices es eso? ¿Un tiro explosivo? ¿Qué ha sido eso? Ha sido ese tiro espectacular ¿Qué tienes? ¿Habilidades ocultas? Esquelo, compañero ¿Tienes tiros? ¡Bomba! Cuidado que ese tiene un escudo Y repele ¡Venga, toma! No atravesarán las balas Del dios de la muerte ¡Jajaja! ¡Venga, esquelo! ¡Hijo mío! ¡Tírate a tiro! ¡Vamos! ¡Repala! ¡Muy bien! ¡Cayó! 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 ¡Siguiente víctima! Solo falta un pobre hombrecito Que está por ahí Intentando escapar Pero no escaparás ¡No escaparás! ¡Se ha caído! ¡Se ha tirado! Ha dicho Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí No quiero que ese bicho Se lea a tiros conmigo Pero si es que da un miedo espectacular ¡Jajaja! ¡Vaya plot twist! ¡Vaya cambio de guión! ¡Vaya sorpresa, gente! Que de repente El dios de la oscuridad Te saque dos pitolones Y se lea a tiros con los ángeles Esto es maravilloso, tío Esto es maravilloso Este ha sido el mejor mapa de la historia, tío ¡Jajaja! Primera aventura de un esqueleto en el canal Y vaya cosa épica Y esperad Que nos falta todavía un mapita Reunión familiar Todos los jefes Se reunieron Para intentar darte una paliza ¡Jajaja! Sigan soñando ¡Jajaja! A ver, a ver, a ver Y aquí está Esquelo Con sus pipas Con sus pistolones Y aquí viene el capitán de los piratas El rey El rey de los infiernos Es el rey de la tierra El rey de los infiernos Y el rey del cielo, ¿no? Por así decirlo Son todos los mapos de los os Y nuestro Esquelo aquí Todo gángster Liándose a tiros Con todos sus subdos Venga, otro que cae Y otro, y otro, y otro ¡Jajaja! Mira los pasitos que da Madre mía Qué arte, qué carisma tiene Qué estilato Cuidado que te caes por el precipicio Compañero Venga, venga Dispánale Dispánale Muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos Ahí a tiros, a tiros Esquelo Confiamos en ti Confiamos en tus igles Confiamos en tus pistolones Es que encima se mueve rapidísimo Se mueve la velocidad de la luz Es invencible totalmente Tío, mira, mira, mira Toma, toma, toma Toma, toma, toma Cuidado, cuidado, cuidado Que se me teletransporta El rey de los demonios Y el otro me está deteniendo ¡Aaah! Es que, hijo mío Creo que le he metido Una patada espectacular Al rey Y lo he reventado A ese también Lo he destruido ¡Ay, ay, ay! Que narices está pasando Estás intentando Detenerle el tiempo, criatura Estás intentando Pues yo tengo dos pistolas Toma Creo que le he hecho Una explosión de oscuridad Y le he metido 70 tiros a la vez Y lo he destrozado Contra la tierra Mira, aquí están sus alas Y le he pegado tan fuerte La explosión de oscuridad Contra el suelo Que lo he reventado Es que lo he destruido Madre mía Es que lo hijo mío Está mamadísimo Está mamadísimo No sé de dónde está Pero he creado aquí Un vórtice De explosión oscura Que lo he reventado ¡Ah, míralo! Aquí está Aquí está Le ha dado una patada De fuego De oscuridad espectacular Y lo ha estampado Contra el suelo A una velocidad Increíble Con una potencia descomunal La criatura Más poderosa Del universo Gente Es que lo La primera aventura De nuestro canal Con un esqueletillo Como protagonista Madre mía Espectacular Espectacular Ya no hay seres vivos Es que lo Dominó el mundo Y los no muertos Se alzaron Como los seres definitivos Gracias por jugar Este mapa Creado por mí ¡Sunchihuahua! ¿Quieres a Eskelo? En tus filas Busca la facción Eskelo Y disfruta de su poder Madre mía Tío Es un chihuahua Compañero Pedazo Pedazo aventura Es que te aplaudo Te aplaudo desde aquí Pedazo aventura Épica Gente Por favor 800 millones De likes Por su chihuahua Y esta pedazo De aventura Que nos ha creado Me encanta De verdad Estos niveles De creatividad Que me vuelven loco Me ha encantado Eskelo A transformándose Poco a poco Cada vez con más poder Cada vez con nuevas habilidades Y es que es súper divertido Yo me lo he pasado genial Gente Si queréis Nuevos mapitas Como este Solo tenéis que dejar 800 millones de likes Por favor Recordad Poner los nombrecitos Al principio En los títulos Para que os agradezca Desde el principio Son chihuahua Mil millones De gracias Por esta absoluta Maravilla De aventura Ya verás Todos los likes Que va a dejar La gente Por esta maravilla Ya verás Todos para ti Compañero Todos para ti Te lo mereces Por ese esfuerzo Y esa dedicación Que has añadido A que nos entretengamos Y a que nos divirtamos Todos estos corazones Todos estos corazones Y besos Para ti Y todos los likes También para él Que ha sido absolutamente Espectacular Gente Nada más Hasta aquí La gran aventura De Esquelo No olvidéis dejar un pequeño Like Por son chihuahua Que ha sido maravilloso Por más mapas así Por favor Más mapas tan espectaculares Como este Más aplausos Si es que se lo merece todo Más aplausos Nada más gente Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis echado Una buena risa Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y Id a echar un ojo Al canal secundario Que está súper chulo Nos vemos En el siguiente vídeo Gente Espero que sea tan espectacular Como este Aunque no lo creo No lo creo Porque esto ha sido top 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 Tío Grandes Que lo siempre Nuestro corazón Como la criatura Más poderosa Del universo Con sus dos pitolones No hay que olvidarlo Adiós No hay que olvidarlo No hay que olvidarlo